¿Cómo están bros? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro de mis videos, hoy en día viendo la cinemática final de la banda del sepulcro de los primeros y lo que vendría a ser pues la última cinemática ya de la expansión de Shadowlands. Con esto ya por fin estamos terminando toda esta historia, aunque todavía faltan un par de capítulos más, al menos durante la campaña y todavía falta el parche 9.2.5 en el cual ya veremos a qué otra historia estaremos saltando en la próxima expansión. Así que lo que asumo veremos ahora va a ser tal vez el cierre como tal de la historia de Sobal, de la historia del 9.2 y he visto, o al menos mis bros de WoWG tan colgado, una pequeña cinemática de introducción a lo que es la pelea de Sobal y después también la cinemática final. Por supuesto les voy a estar traduciendo todo mis broschachos, lo van a ver en subtítulos, así que primero vamos a ver esta parte introductoria hacia la pelea, que sé que también es como una cinemática y después saltamos rápidamente a lo que va a ser la cinemática final de esta expansión y con esto también el análisis de lo que podríamos tener más adelante. Así que vamos a esto mis broschachos, vamos a verlo. I have waited, every event set in motion, every pawn put into play, all to claim the power slumbering within your world. The soul of Azeroth, wounded, vulnerable, yet teeming with potential, the potential that I will use to eradicate this flawed reality. Death claims the soul of your world. Now bear witness, mortals, to eternity's end. Interesante mis bros, interesante, muy interesante esta parte de la cinemática. No sé si hablar primero sobre esta parte, me parece muy interesante en sí que los motores que hay en los pozos en Rasga Norte, este lugar, pues que de hecho vimos durante la misma expansión del Rat of the Lich King, estén siendo utilizados con este propósito. Esto me dice o me diría que este lugar de hecho que hemos visto desde hace tantos años, siempre tuvo un propósito específico para los planes del carcelero. Y acá lo podemos ver, esta construcción no ha aparecido de la nada, ya la hemos visto, de hecho, como dije, durante la expansión del Rat of the Lich King. Así que me parece interesante que hayan utilizado esto para potenciar en sí todo lo que va a ser el plan de Sobal, que todavía no entendemos realmente lo que quiere hacer. Sabemos que quiere reconfigurar, reestructurar el universo, porque según él tiene muchos fallos, está mal hecho, hay una gran injusticia en la creación como tal, en el orden de las cosas. En eso creo que muchos de nosotros podemos identificarnos, como que entendemos a lo que va Sobal, al menos personalmente entiendo por qué Sobal quiere hacer todo esto. Pero me da mucha curiosidad en sí qué era lo que quería hacer o qué es lo que quiere hacer después de esto. ¿Cuál es el propósito final o cuál es la culminación de su universo perfecto? Asumo tal vez sería uno consumido totalmente por la muerte, aunque igual, ¿no? Sería como un desbalance de todas maneras en el cosmos creando otro universo con muchos fallos. Así que su plan de por sí es medio extraño, pero aún así, pues como ya les dije, felizmente ya estamos terminando esta historia. Sé que muchos están molestos con cómo ha estado dirigiéndose la historia del juego, muchos me han estado pidiendo Danche, ese más crítico con el juego. Pero la verdad no sé para qué ya meterle más leña al fuego, ¿no? Como que ya todos sabemos que la historia no ha sido la mejor, al menos en esta expansión. Y ya es algo, pues, que todos de nuevo sabemos, ya entendemos. Y lo mejor diría yo es ya pasar de una vez a lo que se viene, a la siguiente etapa, al siguiente capítulo de toda esta historia. Y dirigirnos de una manera más positiva a todo esto, porque siento que últimamente hay demasiada negatividad en la comunidad. Demasiada negatividad en general con el juego. Y la verdad no sé, yo la estoy pasando bien jugando Shaolans, jugando míticas, haciendo bandas. Así que asumo que depende de la experiencia de cada uno. En temas de historia, eso sí, mis bros, no lo voy a negar, no es mi tema favorito. Me gusta la idea que quisieron hacer con el carcelero y todo esto. Pero la ejecución, la forma y los tiempos, el corte de contenido, como que les ha estado jugando todo en contra. Y pues, hemos tenido esto. Pero al menos esta introducción me parece buena, como para la pelea. Es una forma, pues, de hacernos entender que están utilizando, de hecho, toda la estructura de la corona de hielo. Toda la ciudadela como tal, que está cumpliendo un propósito que era desde un inicio, este final, ¿no? Con el carcelero potenciando su plan, potenciando el Zeret, para llegar a los demás Zerets del cosmos. Así que por ahí está genial, mis bros. Vamos a ver ahora sí la parte final, mis bros, chachos, de la banda. Espero y sea algo bueno. Y vamos ya a todo eso. Esto no debe ser. Esto no debe ser. Tú has desgraciado tu responsabilidad como Arbitar, y vas a ser abogado por siempre. Toda la maldición te ha desgraciado el ciclo de vida y de muerte en el tiempo. Puedes encontrar otro camino, hermano. Imagina lo que pudimos hacer juntos. ¿Por qué, Zovar? ¿Qué te llevaste a la finalidad? Ok. You preserve that which is doomed. A cosmos divided will not survive. What is your car? Podría entender que a mucha gente no le convence a este final de la pelea contra Zovar. Siento que tal vez muchos han estado esperando una cinemática súper épica, súper genial. Pero la verdad nunca ha sido el caso en cuanto a cinemáticas finales. Podemos ver la cinemática de Archimonde con Gul'dan simplemente tirando a Gul'dan por el portal y desapareciendo. O la cinemática de Battle for Azeroth con el rayo láser. Siempre las cinemáticas finales a excepción tal vez del Cataclismo que sí fue súper épica. O la del Rat of the Lich King. Pero las demás como que siempre han sido un poco cortas, un poco directas al grano. Pero esta cinemática mis bros en general nos está dando mucho contexto de lo que se viene más adelante. Hay que estar muy atento a los detalles aquí. Por fin vemos el juicio que le hicieron al carcelero después de los actos de traición que hizo hace tantos eones atrás al tratar pues de invadir creo otros planos. Sabemos que la luz, el vacío, comenzaron a invadir Shaolands por las acciones del carcelero. Así que este es el castigo cuando lo volvieron el carcelero por así decirlo. Y me da mucha curiosidad ver esto ¿no? Como él estuvo al igual que tal vez Illidan en su momento luchando por algo más grande. Diciendo que un cosmos dividido no va a estar preparado para lo que se viene después. Para la amenaza que va a llegar. Y de hecho mis bros tengo un video, se lo voy a poner acá. Sobre por qué todo lo que hizo Sargeras está bien. Por qué Sargeras estaba bien. Y ahí hablo bastante sobre lo que podría estar llegando después en un futuro. Tal vez no en la próxima expansión, tal vez no de acá a dos, tres expansiones. Sino que esto ya está como proyectándose hacia un final como tal mis bros. Así que este por así decirlo nuevo enemigo que vamos a estar luchando contra este poder diferente. Ya lo hemos estado viendo también durante las notas de Firim. Notas que hemos podido recolectar por todo el ser en Mortis. Y en la que nos habla de un séptimo poder. De una séptima parte del cosmos que desapareció. Para que los seis que conocemos ahora puedan de cierta manera vivir de alguna forma en paz. Pero este séptimo poder es muy importante. Y muchos le están atribuyendo a los devoradores. Por ejemplo que están apareciendo por todo el cosmos devorando la creación como tal. Que son seres de este séptimo plano. Y que tal vez algo o alguien los está enviando con ese propósito. Así que mis bros por ahí Soval ya nos está dando la entrada a esa idea. También genial la pequeña participación de Denatrius diría yo. Que Denatrius siento es alguien con quien vamos a tener mucho más contacto a futuro. Denatrius es un buen personaje. Le ha gustado a mucha gente dentro del juego. Y también a los mismos desarrolladores que lo salvaron prácticamente del castillo de Natria. Porque estaba originalmente hecho para morir en esa banda. Pero debido a que pegó tanto. A que gustó tanto. Le están escribiendo mejores historias. Y de todas maneras él va a estar ligado sí o sí a los Natresim. Así que mientras tengamos Natresim. Vamos a tener a un Siren Atrius. Que va a estar por ahí tal vez moviendo los hilos. Y sabe realmente que hay más allá de estos seis planos. Así que está súper interesante. Al menos a mí mi bros no me ha decepcionado este final. Entendería por qué a muchos sí les podría decepcionar. Porque como dije antes estarán esperando una cinemática mucho más grande. Mucho más épica. Con un final súper ya demasiado. Como que no es lo que hemos estado viendo en Shadowlands. No es lo que esperaría tampoco de un final de expansión. Al menos con el tema que hemos estado teniendo. Y según sé. Podríamos estar viendo tal vez más a futuro. Una temática más pegada a lo que va a ser Asteroth. Así que esta cinemática por ningún lado podría llevarnos a otro lugar. O hablar de otro tema. Porque vamos a estar teniendo tal vez una expansión un poco más pegada. A lo que es el planeta como tal. Y por ahí también hay muchos rumores. Muchas filtraciones que nos dicen. Que posiblemente Asteroth va a estar naciendo. Y esto sí podría ser súper súper grande dentro de la historia. Así mis bros. Esta ha sido la cinemática final de Shadowlands. Como les dije todavía falta historia. Hoy mismo subí una quinta parte de la campaña del Seren Mortis. Son siete capítulos. Así que todavía faltan dos capítulos más. Y después de eso ya el 19. Vamos a estar teniendo noticias de la próxima expansión. Y después asumo ya vamos a estar teniendo el parche como tal. El 9.2.5. El parche pre-expansión. Donde ahí ya vamos a estar dejando Shadowlands. Y entrando a lo que va a ser la nueva historia. Y creo que ese va a ser el punto más importante. Para ver si va a haber hype o no. Si a la gente le va a gustar o no. El tema o la idea por donde se van a estar yendo. Así que hay que esperar nomás mis brochachos. Por mi parte de nuevo no me molesta tampoco esta cinemática. No me hype al máximo tampoco. Me parece normal. Me parece un buen cierre para lo que ha sido Shadowlands como tal. Que por ningún lado pues ha sido la mejor expansión de WoW. Aún así ya se cerró el velo. Ya no vamos a tener más Shadowlands. Y con suerte esta expansión simplemente va a ser una pequeña parte de lo que será la historia más adelante. Aún así me quedo con esta imagen mis bros. Con el carcelero dejando el cuerpo que los primeros le crearon. Y simplemente siendo eso ¿no? Una coraza. Una máquina. Un auto más sofisticado se podría decir. Para los primeros. Que creo yo es la realidad de casi todos los titanes. Así que los mismos titanes que conocemos deben tener una coraza como esta. Deben tener un núcleo como ese. Y va a ser interesante ver esto más adelante con las nuevas historias que vayan sacando. Pero bueno mis bros chachos esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video reacción. Slash análisis de la cinemática de introducción de Soal. Y la de finalización de la banda del sepulcro de los primeros. Antes de irme también avisarles mis bros que hoy mismo voy a estar en Twitch. Voy a estar haciendo un directo. Haciendo a sumo la banda también del sepulcro de los primeros. Pero a la vez vamos a estar viendo los tries de los primeros en el mundo. Las bandas pues que están tratando de matar a Soal en modo mítico. Vamos a estar viendo todo esto en vivo. Voy a estar saltando de canales de Método, de Limit y demás. Y vamos a estar viendo pues esos tries y esas mecánicas. Y todas las cosas que pasan durante estos tries. Que de verdad las carreras a mi parecer son geniales. A mi me divierte bastante verlas. Y me entusiasma tal vez estar streameando esto con ustedes. De verdad, de verdad va a estar genial. Así que pasense por ahí un rato. Vamos a hablar de todo. De la cinemática también. Me pueden preguntar más a fondo de lo que pienso. Y vamos a estar ahí pues hablando de todo lo que ha pasado ahora. En la parte final del sepulcro de los primeros. Por ahora me despido mis brochachos. Pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chau. Chau.